1, 2, 3 Espérate que no No me agarra bien Que agarre, no A la derecha, a la derecha Ahí, ahí Ahí, eso, ahí está Triple 6 Ahí, deja, deja 66.6 FM La Radio Cool en Lima ¿Están amigos de Radio Triple 6? Los saluda Dick Melo Y estoy con mi amigo Mi partner Mi rock partner Pete Pellín Adelante, Pete Pellín Hi, Dick Hi, Pete Esto es Radio Triple 6 66 FM La Radio Cool en Lima Subele, subele Rock and Roll Indie, Dick Indie Ahí escuchamos A grupo Indie Pendiente Killer Kombi Con esta canción Police Man Is My Friend Esa mezcla de Flamenco Indie Y Brostep Se encuentra entre los tracks Con Moose Streaming En el Stupify De Mongoldavia Cherry Canje Cherry Canje Menú del día En el Charlie San Palmas Torreja de Iguana Con Sueño A la Sin Gracia Cuatro soles Sufle de Tortuga Babosona Tres lucas Acompáñala con su emoliente De yuca Por un sol más Charlie San Palmas Ampanplinas Franquicia Donde comen los micios ID 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 Que si Estás en la sintonía De 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 Triple 6 Rock and Roll No se olviden Radio Cool En Lima Disculpame Disculpame Escucha Pebón Disculpame Pebón No se olviden Que este sábado En la discoteca Lizard Haz el lavatorio De X-Lax Nos juega el tributo De 6 horas A Pretty Boy Floyd Con su único tema Toast of the Town Commercial 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 Motorcycle Muñequitos Burú Pujitos Cacufa Wash Yortos Patitas Celular Taxi Gringo Cheesecake Peace Peace Pampa Pampa Planchado New York Guitar Lion Lioncito Dog Perro Chusquito Alejandro Churrito What did I know A goal Te llevo a planto Lo más reciente Klaus von Grumwald Vaun El gurú del Neo Electronic Chucrut Y no se olviden Que más adelante En Triple 6 Llegan los programas Más sintonizados Y caletas De la FM Restoration Tufo Con DJ Bonfire Of Vanities Blaming Guilty Con DJ Great Gatsby De Raúl Raúl Saúl Faúl Aúl Aúñáñáú Tautabú Tui 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 Lululú Indie B.S. Hour Y también De Renzo Sean Show Y no se matter That you have Cut your hair You look as weird As always Ojo On a Big Ranch Caccing off Charles Palma No se matter Son todo esto Lo escribe Papapa Goodbye 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 Triple C Se metió Se metió Y se salió Se metió Y se salió Bueno Felizmente 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 Existe esa competencia Marquina Porque Por eso estamos Impatibles Radio Rock Radio Rock Indie Rock Nosotros regresamos Con más Ahí están las radios Malditas Que tanto pedían Y lo dejamos Con esto de acá Malditas Malditas Gracias por ver el video.